No es solo un abrazo, es más que un reencuentro, es volver a tocar al hijo que creía muerto. No lo podía creer, la verdad que fue emocionante. Nahuel, quien hoy tiene 28 años, fue atraído por Colombia, por su cultura, por su gente, por sueños personales, o tal vez por esas otras realidades sombrías que de manera triste cautivan a algunos extranjeros. Vivió tres años en Medellín antes de la pandemia, luego regresó a su natal provincia de Córdoba. Después, cuando el mundo se abrió de nuevo, retornó a la capital antioqueña y desde ese momento comenzó la picada, el descenso, el camino a la oscuridad. Es triste ver a cualquier ser humano, me afecta, y un hijo más. En abril del año pasado, esta mujer argentina de 58 años recibió una llamada que presentía. Fue una noticia escueta, fría, con la muerte como certeza, pero la forma como inquietud. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que...? Pero no recibía respuestas. Compungida, lo lloró. Lo quiso despedir, pero perdió todo rastro, hasta que en diciembre pasado llegó una señal. Estaba vivo. Me volvió el alma al cuerpo. Con dificultades económicas tomó la decisión de viajar a Colombia, vendió su carro, amigos solidarios le ayudaron con dinero y por tierra y aire realizó la larga correría. De la mano de la policía de Medellín, recorrió calles, suburbios, todo tipo de antros y percibió de cerca la pesadilla que afrontaba su hijo. Y las drogas matan, no hay vuelta. Que no de mujer física de golpe, pero te va matando de a poco. Y en eso estaba su hijo. Y en eso estaba él. Esta foto de Nahuel, dormido en un andén, fue fundamental. Otras personas en situación de calle indicaron el camino. Cuando veían la foto de él, entre ellos decían que lo conocían como el boludo. Con la embajada de su país, Leticia Martino tramita un pasaporte de emergencia para viajar con su hijo. Él tiene hermosos 28 años, tiene una vida por delante.